Bienvenidos a Los Deportes, les saluda Pedro Castro Amaré. La derrota de ayer del Heat puede ser calificada como crónica de una muerte anunciada. Y es que parecía improbable que con un roster que más se asemeja a un hospital por la cantidad de lesionados, el Heat podía frenar a unos Raptors que exhiben el segundo mejor récord de la conferencia. Ya son cuatro derrotas en fila, ocho en sus últimos diez desafíos y el lunes de visita ante otro duro rival como Chicago. Y pasando a la pelota, el que decidió quedarse en Nueva York fue el cubano Joeni Céspedes, quien finalmente estampó su firma con los Mets por tres años y 75 millones de dólares con la opción de salirse del contrato después de una temporada. Céspedes llegó a mediados de la campaña pasada a los metropolitanos y batió 17 cuadrangulares con 44 remolques encaminando a los Mets a la Serie Mundial. Ayer el equipo de For Lauderdale Strikers de la North American Soccer League realizó una rueda de prensa para ofrecer detalles del próximo campeonato. Y allí tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus propietarios y leyenda del fútbol, Ronaldo Nazario de Lima. Amigos de Telemundo, un gran placer conversar con uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, la leyenda, Ronaldo. Ronaldo, gracias por la oportunidad. ¿Qué nos puedes decir de tu participación con los For Lauderdale Strikers y la evolución, el desarrollo del fútbol en Estados Unidos? Muy bien, muy contento con lo que estamos logrando en el Strikers y seguir trabajando mucho para que crezca aún más. En Estados Unidos la práctica de fútbol sigue creciendo mucho y esto nos da motivación de seguir trabajando para que el Strikers sea más grande. Y nos vamos al fútbol español, el Barça enfrentaba de visita al Málaga, apenas al 2, Luis Suárez dentro del área la deja para Munir quien anota gol de Camerino que ponía adelante a los Blaugrana. El empate llegaba al 32 por intermedio del venezolano Juan Piañor que batía por bajo a Claudio Bravo, pero al 51 de la complementaria Adriano metía centro y la pulga. Leo Messi anotaba pedazo de gol. Así el Barça vence al Málaga y es líder provisional a la espera del juego del Atleti mañana ante el Sevilla. Y en la emisión de las 11 les ofreceremos más detalles de la entrevista realizada a Ofenómeno Ronaldo. Hasta entonces.